Música 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 Yo que no vuelvo a su corazón me guardé No tengo tiempo de pensar No voy perdiendo desde yo que me olvidé Es que la puerta Que sepan todos que me duele su dolor Aunque la vida no la viva junto a mí No quiero ir, claro, mi rigor Y aquí en la vida no me trajo Que sepan todos que por él yo soy capaz De ser amiga de la que ayer me lo quitó Porque es posible que me orgullo mucho más Saber que existe quien lo quiera como yo Gracias por ver el video